El lujoso regalo que Wanda Nara le hizo a Icardi en medio de los rumores de crisis. Las últimas semanas fueron una montaña rusa de emociones para Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras se habla de múltiples infidelidades por parte de él, el futbolista del Galatasaray compartió en sus redes sociales el lujoso regalo que le hizo su esposa. El deportista siempre hizo la misma jugada para aplacar los rumores de su vida privada. Mientras que los medios, en ocasiones la misma empresaria, confirmaban que la pareja estaba en crisis. Él posteaba en su Instagram que eran una familia modelo y super feliz. Sumado a sus millones de problemas, apareció la pelea con Moria Kazan, lo que terminó de colmar el vaso para la morocha. Wanda se terminó enojando con Icardi, porque le dijo, Vos qué cornos te metés en mi entorno. En mi ámbito laboral, que te tenés que pelear con Moria. Wanda le dijo, yo no ando puteando a Neymar. A los turcos, o al PSG, explicaron el AM. Ante esto y una posible reconciliación con Elegante, se empezó a especular sobre la inésima pelea del matrimonio. Más que nada cuando ella realizó algunos posteos con indirectas para su amor. En donde lo acusa de hacerle daño y destrozarle el corazón reiteradas veces. La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así. Seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien, que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar, compartía Wanda. En una realidad paralela, Mauro compartía en las historias de Instagram que su esposa le hizo un carísimo regalo. Gracias arroba Wanda Nara, me llegó tu regalito, escribió Icardi junto a la foto de un producto de Louis Vuitton. Que ya con no solo saber la marca, se sabe que cuesta mucho dinero.